sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de este su canal alejandro novedades tv como siempre encantado de estar nuevamente con todos ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito a que nos puedas seguir en nuestra página de facebook abajo en la descripción te dejo el enlace de la página también puedas compartirlo si es de tu agrado y darle like ahora sí empezamos hace unos días se celebró cumpleaños de alejandro gallego baster y hermano menor del sol de méxico en esta oportunidad compartimos una foto donde está celebrando su onomástico y le dedica al pie de esta fotografía que está en su cuenta de instagram lo siguiente tarde pero seguro agradezco de todo corazón las felicitaciones por mi cumpleaños y el cariño que me demuestran el mejor sentir es el agradecimiento para todos millones de gracias bastery colección puntocom con el corazón de un ser está presente en el alma y el espíritu hashtag feliz cumpleaños hashtag bastery colección puntocom hashtag buenos amigos y hashtag gente dedicada a hashtag corazón así es que si este vídeo te ha gustado no te olvides de compartirlo y regalarme un inmenso like y más hasta el próximo vídeo